Y hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno chicos últimamente me estaba percatando en la plataforma de tiktok que muchos usuarios subían contenido acerca de este videojuego el nombre de este videojuego el sausage man que he traducido al español sería hombre salchicha y pues he tenido la ocasión de poder probarlo porque me dio un poco de interés un poco de curiosidad saber lo que realmente era este videojuego ingresé descargue y pues sucesivamente me puse a ver lo que tenía pues la verdad es un juego bastante divertido que se podría decir algo parecido a fortnite a free fire ya que tienen casi las similitudes la diferencia es que en este videojuego no existen personas sino que las personas son de forma de salchichas puedes jugar en escuadra puedes jugar en dúo puedes jugar solo así mismo también se encuentran las diversas armas en este videojuego lo que vendría a ser las armas que se encuentran en el fortnite en el free fire por otro lado chicos tengo entendido que este videojuego todavía no se encuentra en nuestra región ya que todavía no se encuentra en la plataforma para poder descargarlo ya vendría a ser esto en la app store o en la play store pero también existen otras modalidades otras formas de cómo uno puede descargar el videojuego es bastante sencillo y pues lo puedes descargar y lo puedes jugar bueno chicos siempre ambos los voy a pasar a continuación a mostrar lo que tiene realmente este videojuego si realmente es un juego entretenido besoin de ma Together ¿me gusta el vídeo de la primera parte siguiente? y un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!